México y Canadá se enfrentaron en la Copa Oro la noche de este miércoles, siendo los aztecas quienes se llevarán los tres puntos, para tener seis en total y quedar así como líderes en solitario del grupo A. Los canadienses tendría un buen papel ante los mexicanos, mostrando juego colectivo, aunque la calidad tricolor terminó pesando. El tri tuvo varios disparos interesantes de larga distancia, pero sería un remate dentro del área de Roberto Alvarado lo que haría la diferencia en el marcador al término de los primeros 45 minutos. Guardado vendría de la banca para hacer un golazo de larga distancia. Al 54, el canterano rojinegro prendió un balón con su educada zurda, poniéndolo casi en el ángulo. Las alarmas se encenderían a 15 del final, pues Lucas Cavallini aprovecharía un balón que regaló Araujo, poniendo el partido 2-1. Sin embargo Guardado vendría encendido y pondría su segundo tanto de la noche, usaría su pierna débil para estrellar un balón en el poste que finalmente entró a la portería. Canadá se quedó con tres puntos al igual que Martinica, mientras que Cuba sigue sin sumar en la copa.